Un ataque talibán contra el consulado de Alemania en Afganistán acabó la madrugada de este viernes con al menos 8 muertos y 120 heridos, un nuevo asalto contra una instalación diplomática y una acción justificada por los terroristas por el bombardeo a sus campamentos en esta zona hace una semana. El 86% de los habitantes del distrito de Colombia votaron a favor de convertir a Washington en el estado número 51 de Estados Unidos, por lo que se hará la petición al Congreso para convertirla en el estado de Washington DC con su propia constitución, límites geográficos y con una forma representativa de gobierno, considerando un distrito federal que comprende la zona de la Casa Blanca, el Congreso y la Suprema Corte para evitar problemas con las sedes de los poderes de la federación. Una ola de protestas contra el gobierno del presidente Michel Temer se inició este viernes en Sao Paulo, Brasil, donde hubo bloqueo de autopistas, enfrentamientos con la policía, parálisis de los sistemas de transporte, en el marco del Día Nacional de Paralización, convocado por movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones estudiantiles, en repudio de la reforma constitucional que congela los gastos de salud y educación. Mujeres blancas, de clase media o baja y de estados con afectaciones graves en la economía y la falta de empleo fueron el perfil de la mayoría de mujeres votantes por Donald Trump. Según las últimas estadísticas, el 42% de los votos de Trump fueron de mujeres a pesar de las declaraciones mitóginas del republicano, su comportamiento machista o sus antecedentes de acoso sexual. El Papa Francisco llamó este viernes a derribar los muros que nos dividen, evitando referirse directamente a Donald Trump. El pontífice urgió construir fuentes que permitan disminuir las desigualdades, que aumenten el bienestar, la libertad y los derechos. En la lucha contra las desigualdades, es el mayor mal que existe en el mundo.